¡Ey! ¿Qué pasa gente? Estamos aquí de vuelta con la campaña del Resistance 2. No sé por qué iba a decir el modo Warfare 3, ahora se me ha ido la pinza. Y bueno, no me acuerdo bien bien dónde nos quedamos. Sé que era este campamento, pero no sé bien bien cómo. Y vamos allá, a ver. Espero que no me vengan esos invisibles, que me tocan mucho los huevos. Porque he de ir con la escopeta y no... Y no, no. Vale. A ver, ¿por cuál la cambio? Por esta. ¡Eh! No os acerquéis, hijo de puta. Vaya tela, no tiene balas, tío. ¡Uh! La cabeza. Vaya que voy. Ahí. ¡Uy! ¿Cómo se tiran las granadas? ¡Ahí! Joder, hace mucho que no juego, ¿eh? Yo supongo que se habrá de ir por aquí, ¿no? La ayuda nos vendría bien. Acaban de acercar dos naves y anas de híbridos y no podemos ni acercarnos a la nave. Nada. A saber dónde es aquí, ¿sabes? Que me lo digan porque... No me iría nada malo ahora mismo. Estoy dando un poquitín... perdido. ¿A qué era por atrás? Me cago en todo lo cagable. Me cago en la puta, tío. Es que ¿por qué no hago caso a los drones? Siempre tienen la razón, a ver si hay algo de inteligencia por aquí. Aunque ya no los puedo tener todos, pero... No me iría mal. Vaya mierda la Marshman, tío. No tiene balas. ¡Oh, tío! ¿Qué es eso de ahí encima? Marshman. Quiero darle la cabeza. ¿Este qué llevaba? No. ¿En vez de subir por aquí o...? No. Aquí tiene la pinta que va a salir un pavo. No. Hostia. ¡Hostia! Eso no se ve si es el Goliath o algo Venga va niga, let's go Vamos, vamos Tú mueres cabrón Vamos a Marcarte Y también te marco Venga, venga, más Ven aquí Y te marco Hay que te marcar, cabrón Ahora Me parece que tenemos que avanzar, ¿no? Sí ¿Qué hay por ahí? Holy shit ¿Qué haces ahí, cabrón? Sal de ahí La su perra Vale, nada Se le está dando con la Rushmore desde aquí El puto dios este Va, a lo Kamikaze ¡Hostia! Me matan ¿Cómo no me van a matar, tío, con ese? Por Dios, cúbrete Bueno, 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 bueno Vaya tela, tío Me da rabia Encima, al momento que se cubre el chaval Encima Me parece que tengo que avanzar Sí, lo veo Pero te quedas aquí atrás Hijo puta Fíjate Fíjate eso, tío Ahora Ahora te he pillado Cabrón ¡Guau! Menos mal que te ha ido a atacar a ti, calvo Porque si no Ya estaba muerto ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿Pero qué mierda es esto, tío? No, ahora volverán a venir los subnormales Es que váyatela, macho Váyatela Muy bien tirada esa granada Delante va a ir tu puta madre Así de claro ¡Salid ya! Vale, ¿y dónde tiro yo la puta granada? Tú, has sido el que me has matado, eh, cabrón Que no me disparéis más Disparad a ellos Que no os he hecho nada Que no me matéis, tío ¿Cómo coño os lo he de decir? Me cago en vuestra puta madre aquí mismo, tío Le meto un zurullo en la cara de vuestra puta madre Coño ya, tío Me habéis matado tres veces Y os mato Y me mata el subnormal Gelipollas Que me vino por la espalda, tío ¿Os lo podéis creer? Es que madre mía, tío Coño ya Me están tocando los huevos Y un c4 en su puta cara No le podríamos tirar, ¿no? Porque, claro A ver, putos subnormales, tío Hacedles algo Coño Y ahora es, en dos segundos están aquí Es que me tocan los huevos Me cago en tu puta madre Aquí Hijo de puta Coño ya, tío No hay más para atacar, ¿no? No hay más O sea, somos cinco En el puto ejército este de mierda Y me vienen a atacar a mí Muy bien, perfecto No, tranquilo Que ahora me cagan en tu puta madre Coño, tío Hostia puta No lo veo normal, ¿eh? Te lo juro Míralos, míralos Todos ahí delante Y nadie ataca a esos Venga, va No me puedes dar, ¿eh, cabrón? Cago en la puta madre que te parió Es que, tío No es normal esta mierda, tío No es normal No es normal, tío ¿Cómo coño lo hago? A ver ¿Me explique a alguien? ¿Dar vueltas al puto carrito ese? Pues voy a dar vueltas al puto carrito ese, tío Joder, es inhumano esta mierda, tío O me tiro para atrás Al saco Que vaya por ellos Hostia puta Es que no es nada normal, tío Está por ellos Me cago en la puta Ala, no Si no le habéis hecho nada Puta rata Mira Es que no tengo palabras Para insultaros Hijos de puta Me faltan palabras, tío Hostia puta Ya, tío Vale, ya con la puta broma, ¿eh? Ya Cansinos De mierda Y me los cargo Y es que me mata el puto quimera Por la espalda Es que os lo podéis creer, tío Yo no me lo puedo creer No me había pasado nunca Clavarme en un sitio tan Sumamente gilipollas Que además No se marcan Puta vida, tío No matéis a los pequeños Tampoco Putos subnormales Mira, 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 tío Es que No reviento la play a cabezazos Porque la tengo lejos, tío Porque si no la reventaba Pero qué mierda es esto, tío O sea, a ver Qué dificultad está Está normal, tío Está puto normal Y me matan Es que no lo entiendo, tío Si no me habían matado ¿Cuántas veces me habrían matado? ¿Dos? En toda la puta campaña Ahora me han matado 50.000 Anda, giros a la mierda, tío ¿Quieres matar a ese? Es un normal que hay ahí delante No lo matará Márcate, coño, ya No te cures, eh Oh, por fin Ahora vendrá el subnormal Mira, es que Me hubiera cagado en Jesucristo La Virgen De Guadalupe No era normal, eh O sea, no era normal 12 minutos o 15 Para pasarme esta puta mierda No he avanzado ni Ni dos puntos de control, tío Mira Gilipollas Tienes un puto pavo detrás Calvo de mierda Puto calvo Que no sirve para nada Cago en tu alopecia Hijo de puta Si no estás suscrito aún Le puedes dar al botón Este de aquí Debajo de la pantalla Bien majo Que os pongo Y también podéis pasar Por las listas de reproducción De los Let's Plays Que tengo en marcha Venga chavales Hasta la próxima ¡Gracias!